Bueno, estamos en los bonitos del Paseo del Sur de San Diego y del Sur, de la esquina de Gradillas, Plaza Bolívar de Caracas, República Bolívar de Venezuela, en el programa ADN de la Noticia, tratando el tema de los mártires. Así que hoy, pues, ese es el tema en homenaje a Fabricio Ojeda, y lo voy a dejar con el doctor Juan Ingrid Nápez, que es uno de los participantes del programa. Ok, muy bien. Nosotros, hoy en día, hablar de Fabricio Ojeda resalta y resulta como un ícono de la democracia, de las luchas libertarias, de las luchas bolivarianas, de lo que es la lucha del poder popular en Venezuela. Fabricio Ojeda es un hombre que nació en 1929 y es muerto o asesinado, en el cual queda mucha duda de ese suicidio, en el año 66. Para los efectos tenía 36, 37 años. Un hombre sumamente joven, eternamente joven. Es uno de los mártires. Hoy conmemoramos lo que es eso de la palabra mártires, al cual queríamos decir, ya que aprovechar la oportunidad, ya que estamos en pleno proceso bolivariano, y que es el quinto punto de inflacción, tomando en cuenta la independencia, de Ezequiel Zamora, teniendo en cuenta, de Cipriano Castro y Chávez, entonces deseábamos ya que esto de una vez se consolidara este proyecto bolivariano. Ya la revolución bolivariana ha aportado varios mártires. Está Robert Serra, hay varios allí que comprenden, inclusive el comandante Chávez dio su vida por el proceso bolivariano. Es cuando ellos, Fabricio Ojeda, eternamente agradecidos porque él nos dio a nosotros ese sueño de que agarráramos el fusil cuando él, no importaba que su vida, ya falleciera. Entonces tomamos el fusil al pueblo venezolano, tomamos el fusil, ¿en qué sentido? En la paz, en la mejor revancha que es la paz, en el amor, en la solidaridad y en la justicia, y que sin justicia no habrá paz, y el nombre de justicia y paz tiene es Fabricio Ojeda.